Nosotros acá en Argentina nos tenemos que conformar con Lavagna, Esper, Macri, Alberto Fernández, qué sé yo, quién más hay. De la izquierda. Sí, pues del Caño. Los croatas han dado un paso más adelante, no creo que son los croatas. Sí, los croatas. Han dado un paso un poco más superado. Le voy a dar bien el nombre para no equivocarme, que todos la conozcamos. Ava Karabatic, se llama ella, es candidata a presidencia, quiere ser candidata a la presidencia de Croacia, ex Playboy. Es esta muchacha, por eso se conoce, digo, allí, por eso se conoce la noticia, porque estuvo en la revista Playboy, y bueno, se postula ahora, lo expresó a través de un blog y redes sociales, en que quiere ser la presidenta de ese país. Ahí dice, todos piensan que soy una vedette y demás, pero yo soy profesora de literatura italiana, profesora de lengua romana, la verdad que estoy capacitada, y dice, quiero postularme para ser presidente, y dice que siente mucho apoyo por parte de la gente. Algunas de sus propuestas, por ejemplo, legalizar la marihuana, legalizar la prostitución, porque dice que de esa manera las trabajadoras sexuales van a estar más seguras y van a poder ser pagadas como corresponde. Reducir el aborto a las seis semanas de gestación, son algunas de las propuestas que se empiezan a conocer de esta mujer. La novedad es que era Playboy y ahora va a ir, digamos, a candidata a presidencia. Sí, es una chica exuberante. Pero acá también tenemos, digo, ¿no? Sí, sí, pero las nuestras no posan. Tiene todas las dotes, te digo. Sí, sí, pero acá están, pero no sé dónde el consulado de Croacia quiere ni votar acá. No pueden votar acá. ¿Te acordás que de la chicholina para acá no ha habido una chica así, digamos, con esa exposición? A la chicholina. A ese nivel de exposición. La chicholina, recordemos, fue integrante del parlamento italiano. Bueno, así que es la novedad. Pero bueno, ella dice y sostiene, y esas son las propuestas, y sostiene que no es solo un cuerpo bonito, sino que ella estudió y está preparada y que, bueno, puede ser candidata y puede ser presidenta de Croacia, por más que tenga unas curvas exuberantes. ¿Por qué no? Sí. ¿Te digo una cosa? Yo la voto. Bueno, linda chica, muy linda chica.